Estamos con Leonardo Zaragoza para Patria Quimena. Bueno, Leo, ¿cómo estás viendo este presente? Donde por ahí, con la llegada de Héctor Río Gira, perdiste un poco de tu protagonismo en primera con el plantel y estás un poco más focalizado en cuarta visión. La verdad que lo primero me costó, la primera semana me costó mucho, porque es muy duro bajar de primera a cuarta, pero bueno, ahora traté de adaptarme, adapté muy rápido a la cuarta visión, hay un grupo, se armó un buen grupo que me ayudó mucho, tengo compañía en cuarta visión que me ayudó demasiado, casa de gobierno, me ayudó a tener la confianza que tenía el año pasado, y nada, dar lo mejor posible en cuarta para que volvamos a llamar a primera. ¿Cómo viviste esos momentos donde estuviste en primera, hiciste tu primera pretemporada con Diego Coca como entrenador? La verdad que muy contento, estuve muy feliz, una experiencia nueva para mí, nada, que la pasé muy bien. Me ayudaron mucho también los jugadores más grandes, también adaptarme al plantel profesional, en el caso de Sánchez Prestes, Pautazo, Campos, me molaron mucho, me aconsejaron mucho, me va a quedar muy hermoso. Ves posibilidades de revancha, vos seguramente buscarás volver al plantel, y justamente estás en una posición lateral por derecha, que no abunda no solo en Huracán, sino en el fútbol argentino, y más fútbol de estereo también. No, sí, uno mismo quiere volver lo antes posible, tratar de estar en medio tiempo de cuarta y tratar de volver a la primera división. Y yo sé que, no sé si revancha, pero algo que se puede volver, sí. Sí, nunca hay que bajar los brazos. ¿Tenés algún ídolo? Sí, Salerno. Me gusta mucho su capacidad de juego. A los 39 años sigue jugando. Imaginate lo que es. ¿Y algún jugador que vos te hagas parecido a tal, o te hayan dicho que te parecés? Y no, la verdad que parecido, no sé si tengo. Me han dicho así cada cosa, pero no sé si parecida a nadie. Me han dicho que no me parecidas a Nete, que decían mis compañeros. Por último, ¿algún mensaje que querés dejar a tu familia, al hincha Huracán que estás viviendo? No, mi familia me sacó de enorme, que me bancó siempre en todas, en las buenas y en las malas. Nada más.